Ana Vela, Ana Vela, Ana Vela llegó Ana Vela, Ana Vela, Ana Vela llegó Bueno, se acerca el 2010, falta muy poquitito y a mi me pareció interesante saber cómo viene la historia para los signos desde el punto de vista de la astrología y por eso está con nosotros Mónica Dijera Vides. Gracias Mónica por venir. Hola, gracias Ana Vela por invitarme, vos sabes que me encanta venir a verte y aparte, bueno, esta casa que tuve tanto tiempo en ella, así que quiero mucho Crónica. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo viene la historia para el 2010? Para cada signo, más o menos. Para cada signo, sí, pero además yo te tengo una sorpresa porque acá a mí me dijeron que iba a hablar de tu carta natal. Sí, esto es verdad, es una sorpresa porque yo me enteré recién de que habían preparado todo y no me habían dicho nada. Sí, antes que nada te quiero recontrafelicitar porque te remereces este Martín Fierro, la verdad que buenísimo, increíble y bueno, la leonina se lo merecía. Bueno, muchas gracias. ¿Estaba escrito en la carta esto? ¿Estaba en el destino? Estaba escrito que en esta Revolución Solar, en este mes, iban a pasar cosas muy importantes. De hecho, bueno, una vez tuvimos una charla telefónica que yo te comenté que en diciembre iban a pasar cosas buenas, ¿no? Para vos. Sí. Así es que, bueno, ¿por dónde querés que arranquemos? Y para el primero, para la gente, empecemos. Aries, a ver cómo viene la historia. Bueno, los arianos están viviendo en este momento un momento de expansión en su manera de ver la vida, digamos, filosóficamente hablando. Es como que están con mucho laburo en general y está todo en la Casa 9, viste que la Casa 9 es el área del extranjero, de la filosofía, de los viajes y también de cómo encarar la vida, el destino. El año que viene, los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario van a vivir un momento muy, muy bueno, muy loco también, porque van a pasar cosas repentinas entre junio y agosto. Porque Júpiter, el planeta de la expansión, se va a poner con Urano en Aries. Urano es el planeta de los cambios, de golpe, bruscos. Entonces, Júpiter, Urano, en esos tres meses, junio, julio y agosto del 2010, va a ser muy fuerte. En los arianos, con respecto a su identidad. En los leoninos, o sea, tu caso, con respecto a la parte afectiva, la parte creativa. Casa 5. Ojo que la Casa 5 también pueden ser hijos. O sea que es, ¿no? Lo que uno crea, no hay nada más creativo que un hijo. Me van a ayudar a la cocina de... Ojo que como está Urano... Ya veo que la soy la segunda y termina, ¿viste? No, y como está Urano, ¿viste que Urano es el planeta del cosmos? A lo mejor tenés un marcianito. Pero yo si tengo, tengo que tener un ser de otro planeta, ¿no? Obvio. Bueno, así que, además, bueno, puede ser un momento de mucha creatividad, ¿no? Para Leo, muy fuerte. Y para Sagitario, este Júpiter Urano caería en la casa... Dejame pensar, Sagitario, Géminis... No, estoy pensando algo. Leo... Esperá, esperen que me ubico. No, la casa no es... Bueno, yo miro para arriba y veo caños. Bueno, vos sabés que la piscina es así. Yo miro para arriba y veo caños, no sé. No, pero yo me conecto, me conecto con los planetas. Veo cables, ¿viste? Bueno, para los Sagitarianos también puede ser un momento de expansión en su talento. Aquellos que se dedican al arte, bueno, pueden pasar un momento muy fuerte, muy importante. Así es que, bueno, esto en general para los signos de fuego. Para los de tierra, a ver, ¿qué está pasando? Los de tierra están viviendo en este momento una gran transformación. Está todo puesto en la casa ocho. Es como que se están muriendo a una vieja identidad, los taurinos, porque algo nuevo tiene que nacer. Muchos están terminando cuestiones de familia. Marte está en la casa cuatro, que es el hogar, la casa, la familia. Otros están remodelando la casa, tirando paredes abajo. Pero bueno, para los taurinos que por ahí no la están pasando tan bien, les doy una buena noticia. A partir de enero, del 18 de enero del 2010, entra un mejor aspecto de Júpiter, que va a entrar en Pisces. Y esto les va a hacer ver la vida con otros ojos, con más optimismo, porque vienen bastante golpeaditos los taurinos. Así es que, bueno, tengan fe, porque esto es como una especie de fin y principio, lo que están viviendo ahora. Pero el año que viene, ahí sí, puede ser muy bueno. Yo les diría que si inventen proyectos, amistades... Yo les diría que este año se vayan a dormir. No, no. Se levanten en el 2011. No, viste que siempre hay que seguir trabajando porque por algo es. Claro, lo importante es saber que por algo es y empezar a aprender las lecciones que se puedan. Exacto. Yo pienso que de arriba siempre digo que te están mirando y ven a ver qué haces. Hacen lo que haces vos. Y después... Me encantó. Los astros. Fabiana Araujo, viste, siempre me dice cómo andan los astros y me hace así. Se ve que, bueno, yo soy de mirar para arriba. Bueno, nada, te decía, los taurinos están viviendo un momento de fin y principio. Estuvieron muy vapuleados, con mucha exigencia a nivel afectivo. Pero bueno, viene una nueva. En el caso de los... ¿Seguimos con los de tierra? ¿Te parece? Hacemos así por... De los virginianos ahora están poniendo toda la energía en ganar plata. Saturno pasó a la casa 2, se fue ya Saturno del signo de los virginianos. Así es que ahora la concentración está puesta ahí, en ganar dinero. También vivieron grandes cambios, sobre todo los del último decanato, segundo y tercer decanato de Virgo, con respecto a parejas o a sociedades. En este último año vivieron grandes cambios. Pero bueno, ahora es como que saben que tienen que ganar plata y durante dos años y medio esa tiene que ser la consigna. Esto en general. Y la abundancia va a venir a través de la pareja, justamente. O de una sociedad a partir del 18 de enero del 2010. En el caso de los capricornianos, bueno, capricornio viene con Plutón. Plutón hace un año, más de un año que está en Capricornio. Así es que están viviendo una gran transformación. Se está muriendo una vieja identidad. Algo nuevo tiene que surgir. La consigna es que se conecten con su poder personal, los capricornianos. Ahora, precisamente en este momento, en diciembre, están muy metidos para adentro. Por ahí no están para descollar. Están para hacer un balance de todo lo vivido durante el año y elaborar proyectos que justamente van a empezar a hacer a partir de cumplir años. Plutón, vos pensás que Plutón está en Capricornio y va a estar hasta el 2023. A nivel planetario, esto habla de que va, está habiendo ya, una transformación ecológica, filosófica, económica, en todos los planos. Como que la nueva era empezaría en el 2023 prácticamente. Exactamente, porque si bien todo el mundo apunta al 2012, que está bien, obviamente pueden pasar cosas muy fuertes a fin de año del 2012, que yo creo que va a ser por el lado de la ecología, eso va a ser como un detonante, digamos, para realmente que el ser humano se ponga las pilas y aquel que no partirá, ¿no es cierto? Muchos eran los amados, pocos los elegidos, ¿no es cierto? O sea, la transformación espiritual se viene en el planeta, la verdad que es así. Pero yo no creo en esto de que desaparezca el planeta, no, o sea, no creo en eso. Realmente lo que creo es que va a haber una gran transformación como ocurrió en el 1776 cuando estuvo Plutón también en Capricornio, que fue la guerra de secesión, en 1789 fue la revolución francesa, y ahora, de vuelta, Plutón está en Capricornio y propone eso, una gran transformación en esta sociedad, que Capricornio, que son las reglas, los reglamentos, los viejos establecidos, entonces Plutón lo que hace es transformar los viejos establecidos. ¿Y qué tendríamos que hacer todos? Escuchar a los jóvenes. Escuchar a los jóvenes, animarnos a cambiar. Escuchar a los niños, a los índigos. También. A los índigos. A los cristal. A los cristal. Exacto. Sí, sí. O sea, viene algo nuevo. Y esto, bueno, se ve en todo en las empresas, se va a ver cada vez más en las empresas, o sea, cambia el paradigma. En el caso de los de aire, a ver, Géminis, Libra y Acuario. Los geminianos, en este momento de diciembre, Sagitario, estaría en la casa 7. Pasa todo por la pareja o por las sociedades. Es como que los geminianos dicen, no, parece que no depende nada de mí, es como que estoy dependiendo del otro. Bueno, es un mes así, ¿no? Como para acompañar al otro y saber que si al otro le va bien es porque ustedes están atrás sosteniendo. El año que viene va a haber mucha exigencia a nivel profesional para Géminis. Júpiter va a estar en 10. Mucha exigencia y pueden ser muchos cambios también. O sea, se van a sentir muy tironeados. Pero bueno, si se ponen las pilas, puede ser un año exitoso. Este año ya fue bueno a nivel, puede ser medios de comunicación, a nivel relaciones internacionales.